Ok, hermano, Éxodo 14 poderoso. Sí, por eso, por eso, pues eso es lo que leímos, que hay que volvernos como niños. Y aquí está Luis también, que ya llegó del mesianismo, para olvidarse de una vez para siempre de la alajá, ¿verdad? Porque la alajá no es de Dios, cuate, es de Maimónides y de Yosef Caro. Y no conviene, no da libertad. ¿Cuál libertad, hermano, en estar haciendo un bircata mazón de 15 minutos? Rezos cansados y cansinos. Bueno, ya estás en Éxodo 14. Bueno, aquí vamos a ver aspectos muy importantes, hermano y hermana. Israel cruza el Mar Rojo en su camino hacia la libertad, ¿verdad, hermano y hermana? Salieron del yugo egipcio, del yugo faraónico. Así es, pero, pues, salieron para ser probados, ¿verdad, hermano? Idéntica forma para nosotros, ¿verdad? Salimos de Egipto para ser probados y probadas. Por eso damos gracias. Oye, pero estoy en el hospital aquí. Gracias a Jesús por la prueba del hospital. Bueno, es fácil hablar, pero Dios sabe que no hablamos a la ligera, sino en el temor a Dios, ¿verdad? Para que no vayamos a ser, pues, hermano, objeto de burla. Mira, el hermano Elías decía que todo es para bien, ahora está en el hospital y está llorando. Dios sabe que lo decimos con temor, porque, hermano, en verdad, si vamos al hospital, ya me estoy poniendo en la peor, ¿verdad? Pues, no va Yeshua con nosotros, es lo que importa. Lo hemos dicho, aún casarse es una prueba. Si no va Yeshua conmigo, no me caso. Si no va Yeshua conmigo, ¿para qué me voy a casar? ¿Para odiar a la persona? Pues, ya sabes, sin Dios, hermano, amor, odio. Y ni siquiera el amor de Dios, ¿verdad? Amor carnal y odio. Te amo y te odio. La dialéctica de muerte. Te amo y te odio. Te amo y te odio. Así es. Bueno, vamos a ver este cruce de Israel del Mar Rojo. La victoria del Dios de Israel, del Mesías, sobre su pueblo, ¿verdad? Que sacó, que redimió, con mano poderosa, hermano, las plagas. Y esto hay que verlo espiritualmente, porque nosotros estamos cruzando el Mar Rojo todos los días. A diario. Y diario, pues, el faraón, que es el diablo, o vaya, el faraón simboliza al diablo. ¿Lo vemos dónde? Hundido, vencido. Claro, hermano, porque esto es sombra y figura de la verdadera libertad, del verdadero Egipto y del verdadero faraón. A ver, los judíos salieron de Egipto. ¿Salieron de Egipto espiritualmente hablando? No. Y los judíos que rememoran esa salida, ni ellos salieron. En todo caso, salieron esa generación, que literalmente eran esclavos. Pero Israel, ¿cuál es la situación de Israel? Ah, pues, Romanos 9, 10 y 11 contesta. Israel tiene un velo. ¿Cuándo el velo va a caer? La gran tribulación. Ese es el tiempo. Se está acabando el tiempo de los gentiles. Vuelve el evangelio a los judíos, hermano. Bueno, entonces, vamos a ver espiritualmente. Vamos a ver cómo aquí, muy claramente, se ve que Satanás trabaja para Dios. Y cómo Dios se glorifica, no sólo en su iglesia, ¿verdad? Sino en Satanás. Y aún en los cainitas. Ya sabes que esta camisa la uso por el micrófono, ¿eh? No porque quiero elegancia, ¿no? Aquí no cuenta la elegancia, hermano. Así es, hermano. Tú ya no crees en la Cábala, ¿verdad? El 13 es de mala suerte. El 7 es bueno. El 11 es mi número. Ya dejaste esas tonterías igual que yo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, hermano. Los israelitas cruzan el Mar Rojo, ¿verdad? No eran judíos. No, no eran judíos. Eran israelitas. Que viene de Israel, ¿verdad? El nieto de Abraham, hermano. Abraham, el varón de fe. Tremendo. A ver, cuando Dios te ha dicho, lleva a tu hijo literalmente a cierto monte y sacrifícalo. Nunca. Nunca te lo va a decir. Aunque han habido locos y locas que dicen que Dios le dijo que le saquen los ojos a mi hijo y van y lo hacen. Pues no saben discernir. La doctrina cristiana dice que Yeshua ya quitó el pecado. Mentira. La doctrina cristiana dice que Dios mora en el corazón. Mentira. La doctrina cristiana dice que salvo siempre salvo. Mentira. No somos cristianos. Va con el cristianismo. Vamos, habló el Señor a Moisés. ¿Por qué a Moisés? Porque era el que tenía la dirección. Así es, hermano. Moisés quería servir a Dios. Moisés quería alabar a Dios. Pero también el hombre viejo de Moisés no quería ir a... ¿A dónde? A Egipto. A Egipto. Es como si yo ya estoy aquí muy acomodado con mi mujer y mis cuñadas. Y mi suegro. ¿Yo para qué quiero ir? A Egipto. Bueno, pues también tú y yo tenemos que predicar en Egipto. Así es, hermano. Bueno, el Señor habló a Moisés diciendo... La promesa de que Israel iba a salir de la esclavitud viene desde Génesis 15, ¿verdad? Por no decir 12. Salom. Justo estamos, hermano, en Éxodo 14. Ah, muy bien. Sí, hermano, viendo la salida de los israelitas, el cruce del Mar Rojo. Y lo vamos a ver espiritualmente, porque si nos perdemos en lo anecdótico y lo histórico, pues estamos mochos, ¿verdad? Porque aquí diario hay que salir y vivir en esa libertad, es decir, en la victoria. Como en esta ocasión les dio la victoria, ¿verdad? Perfecto. Le dijo Moisés, Dios a Moisés, habla a los hijos de Israel o dile a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijarirot, entre Migdol y el mar, hacia Bal, Sefon, delante de él acamparéis junto al mar. Ok, entonces aquí vemos que Dios es el que guía, ¿verdad? Le da el itinerario. A lo mejor Moisés tenía pensado otro caminito, un atajo, y le sale Dios con que vaya a Pijarirot, Migdol y Bal, Sefon. Tenlo por seguro que el hombre viejo de Moisés refunfuñó, como seguramente el hombre viejo de Josué refunfuñó cuando Dios le dijo siete vueltas, siete días. Ah, en Jericó. En Jericó. Pero había un propósito por el cual Dios mandó al pueblo de Israel en esta dirección. Ahí los iba a encontrar, ¿con quién? Con los egipcios. Con los egipcios. Es increíble cómo el pueblo que sacó Dios, ahora Dios los va a poner ahí con los egipcios. Sí, ¿para qué? Para glorificarse. Sobre la fama del faraón. Así es. Y ante los ojos de los israelitas que no los pudieron alcanzar. ¿Ves cómo Satanás trabaja para Dios? Bueno, entonces, el consejo que Dios le da a Moisés para que a su vez se lo dé al pueblo, es que vayan por esta ruta que él determina. Tres, porque el faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, o en otras palabras, están perdidos. Eso es lo que pensó el faraón, ¿verdad? No, el faraón, pues no creía en el Dios de Israel, a pesar de que había visto todas las maravillas. Pero, hermano, terminó reconociendo, aunque este faraón sabemos que no se arrepintió, quedó hundido, hermano. Así es. Porque el faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Dice el 4, yo endureceré el corazón de faraón, pero tenemos que corregir, yo endureceré más bien el alma, porque el corazón es duro. Entonces, más bien, endureció el alma del faraón para que lo siga. Ahora, ¿puedes entender esto? Dios pone a Satanás para que persiga al pueblo de Israel, en este caso, por medio de los egipcios, del faraón y sus ejércitos. Entonces, todo lo que haga el diablo en contra de nosotros es para nuestro bien. De eso se deduce, prueba, para mucha bendición, la prueba produce esperanza. Y yo endureceré el alma del faraón para que lo siga y seré glorificado en faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, que yo soy Dios. No Menfis, ni Tebas, ni Akenatón, ni Yajaredíne, que Semokfiráceri. Entonces, fíjate este detalle tremendo, ¿cómo? Ahora va a enfrentarlos con el faraón y el ejército cuando me había sacado. Sí, pero es para bendición, para que crezca vuestra fe, israelitas, de que yo estoy con ustedes. Perfecto, hermano. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y ellos lo hicieron así, o sea, obedecieron. Te digo, a lo mejor Moisés y los ancianos que estaban con él dijeron, oye, por ahí es arriesgado, mejor vamos por acá. ¿Qué crees, que no tenían a sus estrategas militares? Claro que sí. Sin embargo, obedecen la extraña orden de irse por esa ruta. Así es, quería glorificarse, así es, así es, así es, así es. Maravilloso, hermano. Y fue dado aviso al rey de Egipto, o sea, faraón, que simboliza el diablo, y Egipto al mundo. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, él mismo les había dicho váyanse a la décima plaga, pero se arrepintió, salió tras ellos. Y le fue notificado que el pueblo huía. Y el corazón de faraón y de sus siervos se volvió con ira contra el pueblo de Dios. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que ya no nos sirva, para que ya no sea esclavo, no sean esclavos? Se arrepintieron, ¿verdad? Los israelitas eran buenos esclavos, rendían. Así es, hermano. Y entonces, hermano, se arrepintieron. Y esto es espiritual, hermano. El diablo siempre nos va a perseguir. Es su oficio. Pero el Señor se glorifica en el diablo. Aquí lo vas a ver. Y unció su carro el faraón, ¿verdad? Su carro, su bestia. Y tomó consigo su pueblo, vaya, sus militares, ¿verdad? Y tomó 600 carros escogidos, 600 tanques, el equivalente. Y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, hermano, sobre un pueblo que no tenía armas, pero tenían lo más importante. Tenían a Dios de su parte, de su lado. Y eso es lo que cuenta. Porque además nuestros enemigos no son carnales, son espirituales. Y dicho y hecho, versículo 8. Y endureció el Señor el corazón de faraón, te digo, más bien el alma, porque el corazón ya estaba duro. Rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Ahí está el diablo persiguiéndonos, tentándonos. Pero ahí está Dios venciéndolo ante nuestros ojos a cada momento. Ya cuántos enemigos a esta hora, por la gracia de Dios, hemos sometido. Desde la mañana. Pereza para empezar. Muchos amanecimos a lo mejor desanimados, cansados, desalentados, fastidiados, o no. Es lo más normal amanecer así, hermano. Y hemos, por la gracia, ya a esta hora vencido, sometido a muchos y muchas. Es a cada momento. El diablo trabaja para Dios, entiéndelo. En otras palabras, casi, casi trabaja para nosotros, pero aguas, ¿ok? Tampoco lo menosprecies. Ay, el diablo al fin trabaja para Dios. Ok, hermano. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, ¿verdad? ¿De dónde salieron? De Egipto. ¿Y tú y yo de dónde? Pues del verdadero Egipto y del verdadero Faraón. ¿Y con mano poderosa? ¿Por la obra de Yeshua en la cruz? Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón. Los israelitas pensaron que iba a ser muy fácil. Ya salimos y hasta luego. No, porque la fe tiene que ser probada. Y para eso necesitamos, pues hermano, de que Dios haga todo lo que tenga que hacer. Y en ese sentido, Satanás es un instrumento para eso. ¿Cómo quieres vencer la tentación si no hay tentación? Pues primero necesitamos la tentación, ¿verdad? Y sin Satanás no hay tentación. Bueno, ha habido gente que dicen que el diablo no existe. Ok, bueno, pues por eso. El diablo se los dijo. El diablo les dijo, Satanás no existe y ya se lo creyeron. Para que sigan odiando al crimen organizado, a hermano, a Ebrar, a Sheinbaum, al otro. Cuando, hermano, la lucha es espiritual, 100%, que Dios bendiga a Sheinbaum. Puede no caernos bien o puede caernos bien. Eso es independiente. Todos los que ostentan cargos públicos, de poder, legislativos, están puestos por Dios, hermano. Van a dar cuentas ellos, como tú y yo. Ok, siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, pobres caballitos, ¿verdad? ¿Cuántos la guerra ha matado? Millones de caballos, pobrecitos, en la guerra. Malditos, ¿por qué no van ellos? ¿Por qué llevan animales? Ah, pues porque somos malditos, ¿verdad? ¿No has pensado cómo sufren los caballos? Antes, ahora ya no. Aunque sí hay, ¿verdad? Todavía salvajes que salen con el caballo. ¿Cómo sufrían? Perfecto, hermano. Carros de faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, y los alcanzaron acampados justo en el lugar al que Dios los mandó. Justo. ¿Qué clase de Dios es este, hermano? Me saca de Egipto y luego me lleva ahí a encontrarme con el diablo. Pues si de eso se trata, si quieres crecer. Ahí, ahí se encontraron en Pijariroz delante de Bal Zafón. Zafón, Zafón es norte, ¿verdad? En hebreo. Y Drom es sur, Drom América. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Pues claro, ¿verdad? Imagínate, con todo ese ejército, ¿qué iban a hacer los israelitas? Clamar a Dios, alzar los ojos, Señor, ayúdame, soy un puerco. Le pego a mi hijo. Me violo a mi hija, la toco. ¿O no somos pederastas también en potencia? Sí. Secuestradores. Sí, la Barbie, cuate. Edgar Villarreal, que Dios lo bendiga, hermano. Está arrepentido. No conocía a Dios. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y bueno, hermano, es aquí que los egipcios venían tras ellos. ¿Qué han de haber pensado de Dios la mayoría? Ya nos abandonó, ya nos abandonó, nos sacó para matarnos. Así viene el diablo a decirnos, ya te abandonó tu Dios, mira, mira, mírate, no tienes ni coche. Andas en el metrobús allá, pestoso. Tienes un modelo de iPhone viejo. Así es, así es. Bueno, pues los israelitas vieron a todo el ejército de Faraón tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Bueno, se llenaron de miedo, lógicamente, ¿verdad? Pero esto los llevó a qué? A clamar. Y clamaron al Señor. Entonces, si no llegan las amenazas, seguimos. Seguimos. No. Si no pierdo la casa, a veces es perdiendo la casa, a veces... Si no me da, si no me da, abandona a mi mujer, me abandona... Mochón de piernas. Esta situación llevó al pueblo de Israel a pedirle a Dios. Y así la fe creció en ellos, porque vieron cómo lo salvó de tan grande ejército. Y cuántas veces no sucedió lo mismo en toda la historia de Israel, con Gedeón, por ejemplo. Con Abraham, que acabó con cinco reyes confederados en Génesis 14, con poquitos hombres. La guerra de los seis días es otro ejemplo ejemplar, valga la redundancia. ¿Cómo es posible que en seis días acabaron con seis o siete naciones árabes? Tiene que estar Dios con ellos, óyeme. Bueno, ok, hermano. Claro que no por eso son una blanca palomita, ¿verdad? No, no, hermanito, para nada. Ok, hermano. Ya lo vimos hace tres semanas. ¿Cómo se las gastan? Porque la ley produce ira, ¿verdad? Así es, hermano. Bueno, perfecto. Once. Y dijeron a Moisés, ahí entró el desánimo, una raíz de desánimo, de amargura, ¿qué? Letal. Bueno, pues una parte de los israelitas dijeron a Moisés. Oye, Moisés, ¿se quejaron con Moisés? De hecho, lo querían apedrear, ¿verdad? No, ¿se levantó la casa de Coré, hermano, de Datán, para acabar con la casa de Moisés? Así es, hermano, porque tuvieron envidia. Perfecto. Dijeron a Moisés, oye, Moisés, ¿qué no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Bueno, pues muchas veces podemos llegar a esta situación, a este modo de pensar carnal, ¿verdad? Que ya dos nos abandonó. Y los israelitas se dejaron llevar por el desánimo, no todos, parte de ellos. Josué no, ¿verdad? Ni Caleb. Ellos estaban firmes, pero la mayoría dijeron, no, pues ¿pa' qué salimos? Ahí nos podían haber enterrado, ahora vamos aquí a morirnos en este desierto inmisericorde. Pero habían perdido la fe, o le cayó la fe, no era el plan que tenía Dios. ¿Cómo crees que Dios te va a sacar para dejarte morir? Te sacó para edificarte. Ahora no le creas al diablo, maldito. Ahí está adentro, es la mente carnal, no le hagas caso. Perfecto. Que nos ha sacado de Egipto. Además, el que sacó a los israelitas no fue Moisés, fue Dios. Pero pues la mayoría de los israelitas no lo veían así, creían que era Moisés. Y sigue la queja de estos ingratos, que todos somos sin Yeshua, ¿verdad? Porque hermano, estamos vivos de milagro, ¿qué? Ya con eso, el que no le guste, que se vaya a la estación Pantislán y se tire, ¿ya? O si le queda muy lejos aquí en Chilpancingo, esas sí salen las noticias. Ok, hermano. También hay quien quiere ser héroe a toda costa, ¿verdad? Ser famoso. Para que lo vean. Ahora en septiembre. Así es, voy a matar a cinco para que me recuerden. El héroe de la independencia, hermano, hazme el favor. Necesitamos independencia del hombre viejo. No es esto, dice el 12, lo que hablamos estando en Egipto, sigue la quejumbre de estos, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto, totalmente desalentados, desanimados, extraviados espiritualmente. ¿Es mejor ser esclavo de Satanás que ser libres con el Señor? Lo que pasa es que nos da miedo ser libres, hermano. Es más cómodo ser esclavo. Tú mándame y yo hago. Es más fácil. Oye, haz esto, esto, tum, tum, pum, pum. Bueno, hermano, pero Dios quiere que seamos libres y tú quieres ser libre, ¿no? Entonces no te hagas esclavo. ¿De quién? Del diablo. Del hombre viejo, porque eso equivale a hacerse esclavo del chanclas, hermano. Bueno, muchas veces deseamos más la muerte que la vida, ¿verdad? Bueno, no es que deseemos la muerte, deseamos la vida inmortal. Deseamos ya no estar en este cuerpo. Es legítimo, ¿verdad? Sería muy mal síntoma que nunca quisieras pensar o que nunca pienses en la idea de salir de este cuerpo. Pues todas las personas que seguimos a Dios anhelamos por ser revestidos de lo inmortal, hermano. Pero tampoco vamos a obsesionarnos con que ya me quiero ir y ya me quiero ir y ya me quiero ir. Porque se puede uno obsesionar muy fácil, ¿eh? Crémelo. Esa es una de las formas del diablo, obsesionarnos por la mente. Sí, hermano, el obsesivo. Así es, hermano. Bueno, y mira estas palabras que le dijo Moisés a los israelitas, las cuales son divinas, o sea, son de Dios. Son para nosotros hoy, que estamos en pruebas. Porque Satanás está detrás de nosotros. Bueno, es un decir, está dentro de nosotros. Todo el día nos está persiguiendo, ¿verdad? Sí. Adulándonos, oye, tú eres grande, tú eres sabio, estás bien guapo. Mira tus hijos, están guapísimos. Eres próspero. Eres próspero, así es, Olivares Sosa. Ok, hermano. Hermano, hermano. Dice el ego. Así es, el ego. Así es, como un globo. Y ya cuando está bien inflado, saca la chinche y pinchete, hermano. Ya tenemos legote. Y quedamos así, no, soy un polvo y miseria. Ok, hermano. Bueno, Moisés dijo al pueblo, no temáis, o sea, que no nos dejemos llevar por los miedos, ¿verdad? El miedo es del diablo, el temor es de Dios. Pero el miedo ahí está, hay que someterlo. Por eso no temáis, equivale a no, no tengas miedo. Más bien, no os dejéis llevar por el miedo. Porque de que tengo miedo, tengo miedo. ¿Tú no? Sí. Lo que importa es no dejarnos arrastrar por él, sino por la gracia de Dios someterlo. Oye, me estoy muriendo. Bueno, pues ya, me estoy muriendo, me estoy yendo con Dios. Gracias. Bueno. Dar las gracias, hermano. Dar las gracias. La gratitud es esencial, hermano. Y sobre todo, en lo que no nos gusta. Sí, porque lo que nos gusta. Sí, pues lo que nos gusta, ¿a quién le dan pan que llore? A nadie, hermano. Ok. Moisés dijo al pueblo, no temáis, confiad en el Señor, confiad en el Dios Todopoderoso. Estás firmes en qué? En la fe. Sí, en la fe, en la gracia, en Cristo, hermano. En el poder del Espíritu, en el amor. Señor, firmes, espiritualmente, no firmes. Ok, hermano. Estad firmes en la fe, en el amor, en la gracia, no por ley. No tienes que hacer nada para justificarte. Eso ya lo hizo Yeshua. Solo sí, esfuérzate y sé valiente. Josué 1, perfecto, hermano. No temáis, estad firmes. Estamos firmes en las promesas, ¿no, Giovanni? Él dijo, estoy con ustedes hasta el fin. Pues basta esa. Para este tiempo. Y observad, dice, ved la salvación. Porque para eso los llevó a Pijarirot, para que se encontraran con el faraón y que Israel viera cómo el Dios de Israel que lo sacó les iba a dar esa victoria y las subsiguientes victorias. Porque vamos también de victoria en victoria, no nada más de poder en poder. Y eso quiere decir que también vamos de prueba en prueba. O sea, salimos de una prueba, ¿para qué? Otra. ¿Mayor? Todo el tiempo es prueba. ¿Mayor? Pues sí. Si no, ¿cómo crecemos, hermano? Voy a seguir insultando al hermano. Bueno, ok, hermano. A mi papá, ok, hermano. Y ved la salvación que el Señor hará con ustedes. Y lo va a hacer inmediatamente, ¿verdad? Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Ahí está la victoria. Y ahí está la victoria nuestra todos los días. Estamos viendo cómo los pecados están siendo vencidos por el Espíritu Santo, que es fuego consumidor. Te digo, nada más si haces un conteo de los enemigos que por la gracia hemos vencido hasta este momento, ya son cientos. ¿A poco en la mañana? No. La masturbadita, hermano. Sí, hermano, sí, porque es fácil, está a la mano. No se necesita nada. La pereza, hermano, así es. La gula. Me levanté pensando en unos chilaquiles. ¡Qué miseria, hermano! En vez de levantarnos pensando en Dios. Bueno, el hombre viejo es chilaquilero, hermano. Así es, así es. Bueno, entonces, palabras grandes de aliento que manda Dios por medio del siervo Moisés. Pobrecito este Moisés. Pero qué grande hombre, este hombre, ¿verdad? Por la gracia. Ese sí va a tener VIP en el... Sí, hermano. Ahora tú también puedes tener VIP, pero pues... Te callas, no trabajas. Ahora que servir a Dios para que me dé el VIP, pues está medio mercenario también eso. Bueno, qué bueno que la palabra es asonada, ¿verdad? Porque si la palabra no es asonada, es fastidiosa. Por eso las misas de miseria son aburridas y demoniacas. Seguimos en el versículo 13, que es neurálgico del capítulo. Porque es para cada momento. No temáis, estad firmes en la fe. Ved la salvación que el Señor hará con vosotros. Porque estos egipcios que hoy los persiguen ya no los van a volver a ver. Es la victoria. Sencillo. 14. Yeshua peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, en paz, en victoria, contentos, ya. Maravillosa. Nada más hay que estar dispuesto para salir del cuerpo hoy si es necesario. Tú renuncia a todo. No te guardes nada. Quema las naves. Porque si guardas una nave que te guardes. Con una. Me queda un teléfono. Además ya no soy yo, es Jesús en mí. Mira, hermano y hermana, la verdad, yo soy una... Bueno, soy Hitler sin Dios, ya, hermano, punto. Pero tú también eres Mengele, Stalin sin Dios. Ok, hermano. Sí, hermano. Pues qué, nada más yo. Ok, hermano. Bueno, ok. Así es. Muy bien. El Señor peleará por vosotros, claro. Ya venció y sigue peleando. Porque el diablo todavía no ha sido lanzado al lago de fuego y ya sufre. Todavía tiene operaciones, tiene potestad. Ya se le hizo juicio, falta su sentencia. Muy bien dicho, Señor Pedrito. Por eso lo amamos tantísimo. Quince, por favor, hermano. Porque Dios mandó reloj, gracias a Jesús. Doscientos treinta pesos. Hermano, hermana, el Papa no usa reloj, pero tiene todo el Vaticano. Y claro que los usa, entonces... Bueno, hermano. Y al pastor le gusta el reloj. Bueno, no, el Tiffany, que era un Tiffany. Quiero un Rolex. Merezco, soy hijo de Dios, merezco un Rolex. Mejor el Espíritu Santo, ¿para qué quieres un Rolex? ¿Para que te lo quite el crimen organizado? ¿Para quién trabajan los criminales que todos somos? ¿Los ladrones? Para Jesús. Para Jesús. O sea que si a mí me llega a asaltar alguien, ¿quién lo mandó? Dios. Sí, punto, hermano. Porque eso no me hacía falta. Son juicios de Dios, punto, amén, hermano. Qué sencillo, qué sencillo. Perfecto, hermano. Ahora, Dios paga a cada uno según sus obras. Pórtate bien, te va a ir bien. ¿O no? Te portas bien conforme Dios dice, ¿eh? No conforme, ay, ya me porto bien, ya no fumo, ya no tomo, y esto y el otro. Eso no es portarse bien, hermano. Portarse bien empieza por cuidar lo que hablamos. Porque no es lo que entra, sino lo que sale. ¿Y qué sale? Puro veneno, hermano, maldito, feo, gordo, marihuana, apestoso. Perdónate, cuídate, autoestímate. Ámate. Ok. El Señor pelea por nosotros. Qué precioso. 15. Entonces el Señor dijo a Moisés, tremendo, fíjate, enseñanza para Moisés. Moisés también andaba creciendo, ¿no? Claro. Claro, también era una prueba para él. Oye, le traigo aquí cargando este pueblo, y ahora me ponen en esta tesitura. ¿Le llama orgullo espiritual, hermano? Sí, llamado, sí. ¿Por qué? Sí, bueno, hay que cuidarse del orgullo, ¿verdad? En todos los sentidos, espiritual, material, porque yo ya me andaba sintiéndome de orgulloso con mi Casio. Entonces me di cuenta que esto es del hombre viejo, hermano, y dije, gracias a Dios. Bueno, fíjate, entonces el Señor dijo a Moisés, porque Moisés estaba ahí presionadísimo por el pueblo, ¿no? También temía por su vida, ya lo iban a querido apedrear, y así es, hermano. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Qué encontramos aquí? La autoridad que Dios nos quiere dar. Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Para qué me sigues pidiendo? Usa el poder que te di. Usa la autoridad que te di. Sí, abre tú el mar. Abre tú el mar todos los días, en la victoria de Jesús, y ningún enemigo te va a poder aplastar. Sí vas a lidiar con ellos, pero resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué clamas a mí? Ya, te di el poder, ¿no? Úsalo. Claro, eso no quiere decir, ah, el Señor ya no quiere que clame a él, ya no le pida a él. No, eso no quiere decir eso, quiere decir, hermano, que dejemos de ser niñitos. Usa el poder que te dio. Así es, porque un niño, hermano, si lo sobreprotegen, verdaderamente creas un monstruo. El monstruo, le doy todo a mi hijo. El mimado. El mimado. Y luego, pues tienen mambitis y papitis. No pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Y los terminan odiando. Y luego les reclaman, es que me sobreprotegiste. Y no es, hermano, así el camino. Es una autojustificación, hermano. Al final de cuentas es una autojustificación. Bueno, seguimos, hermano. Y le dice Dios a Moisés, para ti y para mí igual, ¿eh? Ya, porque hay personas que por todo le están pidiendo a Dios. Está bien pedir, pero no le pidas por todo. ¿Ya? Camina, usa el poder que te dieron. Ok, hermano. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Tú ordénale a los hijos de Israel que empiecen a marchar. Esto es, usa el poder que nos da Dios. ¿Sale, hermano? La mente de Cristo. Y alza tu vara. ¿La vara qué simboliza? La palabra y el juicio. Y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y eso sí sucedió literalmente, ¿verdad? Pero esto para nosotros es espiritual. No vayas a creer que ahora me voy a ir al lago de Chapala, voy a meter aquí para que se abra y vivir la experiencia de Moisés. No, es espiritual todos los días. Ok, hermano. ¿Qué significa ahogar nuestros pecados? Sí, otros van a querer haber la experiencia en latina. Voy a tirar la vara a ver si se abre. Es espiritual, hermano. Y divídelo. Y entran los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Luego, luego pensamos en la película Los Diez Mandamientos con Charlon Heston, ¿verdad? La buena, hermano. Era la buena, hermano. Guapísimo el tal Charlon, pero ahorita ya murió y acabó re mal, hermano. Para que veas qué necedad es poner la confianza en la belleza física. Seguimos. Y pasa tú y entran los hijos. Diecisiete. Y aquí otra vez dice, yo endureceré el alma de los egipcios para que lo sigan. ¿Puedes entender esto? O sea, Dios le da ese permiso a Satanás. Tú ve y justiga aquí, amiga. ¿Poner límites? No, 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 no. Para glorificarse. Para glorificarse. Para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería. Y en ustedes. Porque Dios se glorifica en toda la creación. No nada más en su iglesia, columna y baluarte de la verdad. También en los caimitas. También en Satanás. Acá está la prueba. Este pasaje bíblico. Y sabrán los egipcios que yo soy Dios. Porque los egipcios eran muy idólatras. Adoraban al gato. Los gatos. Aquí entra en el versículo que dice que unos son vasos de honra y otros vasos de... Así es. En una casa grande hay vasos para usos de honra y vasos para usos viles. Así es, Timoteo. Así es. Entonces, si alguno se deja limpiar, será instrumento honroso para Dios, ¿verdad? Ok, ya sabes. Limpiar de culpas. El pecado no se limpia. Ok, perfecto. Así es, hermano. Ok, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando me glorifique en Faraón. Amén, amén, amén. En sus carros y en su gente de a caballo, en su ejército de miseria. Y así lo va a hacer en la gran tribulación cuando todos los ejércitos, ¿verdad? Comandados por Gog y Magog se van a reunir en Armagedón o en el Valle de Meguido para hermano... Así es, porque ya Meguido está muy cerca de Jerusalén. Es un lugar estratégico, es un llano además. ¿Verdad? No se van a ir a las montañas, ¿verdad? Y ahí se va a glorificar, como se glorificó en los seis días, en la guerra llamada de los seis días. Y de hecho, ahorita todos los judíos del mundo están yendo a Israel. Bueno, sí, claro. Pero también están aquí en el centro, en el negocio, papá. Ok, porque primero es el negocio y luego... Primero es su Dios. Ok, hermano. Así es, vamos a Correo Mayor. Ok, hermano. Seguimos. Y, perfecto, 19. Y el ángel de Dios... Este no era cualquier ángel, era el ángel del pacto, es decir, Yeshua. Lo puedes ver en este mismo libro, en el capítulo 23, para que veas que este no era un simple ángel. Era el ángel del pacto que simboliza a Yeshua. Digo simboliza porque Yeshua no es un ángel, ¿verdad? Solo que lo simboliza el ángel del pacto. Ok, hermano. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel... Yeshua va delante de nosotros, ¿verdad? Y también va atrás porque la retaguardia, ¿qué? No me vaya a llegar aquí Saddam Hussein, hermano, y pum. Ok, hermano. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Así está Dios cuidándonos y protegiéndonos. En esta batalla, dándonos la victoria. Gracias a Jesús, hermano. Se apartó e iba en pos de ellos. Y así mismo la columna de nube, ¿te acuerdas a quién simboliza la columna de nube y de fuego? A Yeshua, al Espíritu Santo. Iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas. Y fíjate, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquellos, ¿para quiénes? Para los egipcios. Y alumbraba a Israel de noche. Increíble, hermano. Es la cobertura de Dios. Para los egipcios era tinieblas y oscuridad. Pero la columna estaba con el campamento israelita. Para ellos era luz. Ahora, ¿quién es la luz que ilumina y vence a las tinieblas? La única que hay. Bueno, ¿qué hay, hermano? Pero hay muchos que se hacen llamar la luz, ¿verdad? Iglesia la luz del mundo. Iglesia católica, pestosa y romana. ¿Qué más? Sí, también tú y yo, hermano. ¿Nos creíamos la luz o no? Sí, nos creíamos bueno. Ya con que te creas bueno, es una forma de creer que tú eres la luz o que la luz está en ti. Soy la luz de mis hijos. Bueno, si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuántas no serán las tinieblas? O Mateo 6, perfecto. Porque un pecador no puede salir luz. No, hermano. Tú y yo somos lámparas. Entonces, Dios tiene que alumbrarnos. Primero. Hay lámparas, sí, pero no tienen la luz. Está apagada esa lámpara. Y nadie que prenda una lámpara la pone, ¿dónde? Abajo de la luz. Y me la pone, ¿para qué? Para que vean otros la luz. Y vayan. Tú les vas a decir, mira, yo no soy la luz. Yo soy un polvo y miseria. Ve con él. Claro, en la iglesia apóstata te van a decir, yo soy el representante. Dios me mandó. Mira mis vestidos. Hablo en latín. Hablo en hebreo. Y los pobres dicen, sí, necesitamos otro mediador. Aparte de Jesús. Alguien en la tierra. Diabólico. Un solo mediador entre Dios y el ser humano. Yeshua. Dios hecho hombre. Él no tiene mediadores. Ok, hermano. No, pero hay muchos falsos. Vendrán en mi nombre. Veintiuno. Fíjate. Nada más repito el veinte. Y iba entre el campamento de los egipcios. Y el campamento de Israel. El ángel, ¿verdad? Que estaba ahí con Israel. Y eran nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba Israel de noche. Ahí está Yeshua alumbrándonos. En esta noche. Que es este trayecto en el que estamos, ¿no? Por eso dice que hacemos bien en estar asidos, ¿verdad? También a la profecía como una antorcha que alumbra. Para no seguir creyendo que López Obrador va a arreglar las cosas. O un ser humano. Solo Dios. Y ya sabemos el plan, hermano. ¿Están las profecías? Ok, hermano. Así es. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Ahí están los egipcios. No pudieron matar a los israelitas. Porque los israelitas iban con Dios. Y Dios con ellos. Que es lo más importante. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco. Y las aguas quedaron divididas para pasar. Bueno, pues si hablas la palabra, pasas en seco. Se abre el mar. Para que tú pases. Se nos hace más fácil. Pues sí, pero si no hablas la palabra. Si no oras. Si no estudias. ¿Cómo quieres, hermano? Ganarle al diablo. Con cualquier cosa el diablo ya nos puede tumbar. Cualquier cosita. Perdí veinte pesos. Estoy enojado desde la mañana. Bueno, ok, hermano. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar. Para nosotros es espiritual diario. Porque cuando hablamos la palabra, cuando invocamos el nombre de Yeshua, cuando reprendemos también, cuando es necesario demonios en el nombre de Yeshua, se abre el mar para que pasemos. Y entonces teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Mira, maravilloso este milagro, ¿verdad? Mira, literalmente, los israelitas quedaron anonadados, hermano. Y ni aún así creyeron, porque la mayoría quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Por incredulidad. Nada más. Aquí está José, hermano. Ok, hermano. Perfecto. Y siguiéndolos los egipcios, ahí está, el diablo nos está persiguiendo, pero ya está vencido. Entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. O sea, todo su ejército. Era el momento de glorificarse ante los ojos de todos. Venciendo al Faraón, que era el hombre más poderoso de la tierra en ese momento. Aconteció a la vigilia de la mañana, antes de que amaneciera. Que el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube. Porque Él es la columna. Que estuvo durante todo el trayecto en el desierto, sobre el tabernáculo, ¿verdad? Guiando al pueblo de Dios. Si la nube se movía, si la columna se movía, el pueblo entendía que había que moverse. Perfecto, hermano. Aconteció a la vigilia de la mañana, perfecto, que el Señor miró los campamentos de los egipcios desde la columna de fuego y nube. Y trastornó el campamento de los egipcios. Ahí está la victoria. Para ti y para mí. Diario. Perfecto, hermano. Y quitó las ruedas de sus carros y las trastornó gravemente. Destruyó, pues, el ejército. ¿Con qué? Con juicios, con la naturaleza, con mil cosas, ¿verdad? ¿Cómo destruyó, acabó a Hitler? Con la nieve, con la nieve. Ya mandamos nieve y se van a morir. A mí me da tristeza los caballos. La verdad, hermano. También, hermano, hay que salir de Sodoma y de Gomorra. Dejar de ir a misas de miseria satánicas. Ok, perfecto, veintiséis. Ah, no, no, veinticinco. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Hirió al ejército de Faraón. Entonces los egipcios dijeron, huyamos, vámonos. Huyamos de delante de Israel porque el Señor Dios pelea por ellos. No podemos contra ellos. Así el diablo no puede contra nosotros. ¿Por qué? Porque está Jesús con nosotros. Entonces, molesta el diablo, ¿verdad, Pedrito? Mastúrbate. Y después de un rato, ¿qué? Pues tú lo vences, ¿verdad? Ok, hermano, gracias a Jesús. Entonces, Moisés, hermano. Ah, no, veintiséis. Y el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Ya había pasado todo Israel. Ahora, ¿quién debía quedar hundido? El diablo. El diablo, o sea, Faraón. Pues esto remite a la victoria de Yeshua sobre el diablo. Entonces, Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios, al huir, todavía se encontraban, ¿verdad?, en el mar. Y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Bueno, pues ahí está, hermano. El Señor venció a Satanás, lo despojó de su poder y anuló el acta de los decretos que había en contra nuestra. Esto está en Colosenses 2, hermano. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros de caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Te va a dar la victoria a diario, porque diario hay que cruzar el Mar Rojo. Y viene Faraón, ¿cómo le haces? Habla la palabra, clama, y el Faraón va a quedar hundido, no te va a poder llevar. Y es por día. Es por día, así es, y por noche. Porque ya las noches, ya casi ni existen, hermano, ya casi todo el tiempo es de día. ¿Sí me entiendes, no? Es que todo el día hay prueba, todo el tiempo hay prueba. ¿De noche también, o no? Ok, muy bien. Así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios, de Faraón. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar y se gozaron grandemente, ¿verdad? Muy bien, hermano. Pues tú y yo no nos gozamos, ¿verdad? Muy bien. Y vio a Israel grande hecho, o este grande hecho, grande obra, que el Señor ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo creció en temor. El pueblo de Israel, ¿verdad? Y creyeron al Señor y a Moisés, su siervo. Bueno, ahora sí, ¿verdad? Pero la verdad es que, pues creyeron de momento. Porque ya conociendo la historia, sabemos que solo unos cuantos, la mayoría. Luego vinieron otras pruebas, ¿verdad? El maná, el agua sobre la roca. Así es, hermano. Vamos a terminar con Lucas 10, por favor. Vamos a terminar con Lucas 10, por favor.